Barranca Bermeja, compañeros, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde esta vía posterior al Club Infantas que comunica con la puerta del 25 de agosto de la empresa petrolera Ecopetrol. Esto porque el alcalde ha entregado declaraciones sobre el inicio de la obra de este importante punto de la ciudad que lleva meses sin duda en pausa y que ahora parece que sí va a llevarse a cabo esta obra. El alcalde mencionó primeramente los pormenores de los antecedentes de este hueco, de este cauce, de este espacio y el por qué se dieron. Menciona temas ambientales, entre otros, y aquí está su declaración. ¿Qué tocó hacer? Pues primero hacer todos los análisis de geotecnia necesarios para ello. No era simplemente alguien me dijo, no, póngale parche de la vía y termine. No, ese era un tema complejo, de altísimo riesgo de vida, por supuesto, por el tránsito que hay en cualquier vía, especialmente en esta, acá hay colegios, acá hay trabajadores, bueno, todo lo que se mueve alrededor de este punto en particular. Y eso implicó entonces tener tres alternativas, frente a ellas los técnicos escogieron la mejor que correspondía. Y a partir de eso, pues hacer toda la parte previa que implicó permisos ante la CAS, acá hay una intervención en agua, esa intervención no la puede hacer la alcaldía si no hay permiso de la corporación, eso implicó un proceso. No podemos trabajar en predios privados y acá estamos hablando de Ecopetrol, que tiene parte, digamos, de la servidumbre de este sector, implicó las autorizaciones de Ecopetrol, implicó toda la parte precontractual, la parte contractual, que son aproximadamente 70 días sumando los dos temas. También mencionó la importancia que tiene esta obra para niños, jóvenes, trabajadores y demás que transitan por este punto de la ciudad y que aproximadamente en tres meses se van a poder beneficiados con el tránsito normal por esta ruta en la ciudad. Esta obra, pues implica la instalación de pilotes, la instalación de un proceso constructivo, de un muro de contención, de un proceso que nos permite que esas presiones se aliden, pero también incluso una evaluación en la parte de las raíces que generaron esta situación, para cortar esas raíces, hacer los muros y todo el proceso de canalización que se requiere en el punto específico, la recuperación de la capa asfáltica y, por supuesto, un proceso que en este momento ya arrancó, ya está la empresa contratista acá y que son tres meses que tenemos en este momento para poder ejecutar esta obra. Y aquí tenemos que tener la paciencia. Esto es una situación de emergencia, es una situación de vida. Aquí pasan trabajadores, trabajadoras, niños, niñas en colegios públicos, privados, bueno, todo lo que hay alrededor de la industria petrolera también. Y no es una obra menor. Como lo acabo de decir, es una obra que implicó ingeniería, estudios geotécnicos y todo un proceso constructivo que está ahora en desarrollo. Finalmente, el alcalde envió una invitación a la comunidad para que tenga paciencia debido a que no podrá transitar durante tres meses por esta importante vía debido, pues, al tema de las obras de mitigación que se llevarán a cabo y que están a puertas de comenzar. Esto es un informe con la Cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.